Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo, me dediqué con mis hijos a sacar arena del arroyo. Oye, niñale, la vida vale la pena. Cogé la pala y la mano y vamos a sacar arena. César Jiménez, ya la creciente bajó. Vamos a sacar arena para ganar dos palarrojos. A mi Martínez, la vida vale la pena. Cogé la pala y la mano y vamos a sacar arena. José Mendoza, ya la creciente bajó. Vamos a sacar arena para ganar dos palarrojos. Cuando el arroyo se crece, son cosas que yo lamento. Y dice mi compañero, es otro día que yo pierdo. Oye, Juancito, la vida vale la pena. Cogé la pala y la mano y vamos a sacar arena. Ay, abrilito, ya la creciente bajó. Vamos a sacar arena para ganar dos palarrojos. Ay, doña Flores, la vida vale la pena. Cogé la pala y la mano y vamos a sacar arena. Pedro la cruz, ya la creciente bajó. Vamos a sacar arena para ganar dos palarrojos. Vamos, compañero, para el arroyo, carajó. Vaya, joya, joya. Fuele los Dragú y miώρα en Cartagena. Estamos un viajecito, tenemos un día ganado Nos ganamos pa' la yuca, pa' la carne y el pescado Óyeme Gloria, la vida vale la pena Vuelve la pala y la mano y vamos a sacar la arena Óyeme Cami, ya la creciente bajó Vamos a sacar la arena pa' ganar, no pa' el arroz Vuelve la pala y la mano y vamos a sacar la arena Ay Luis Ramírez, ya la creciente bajó Vamos a sacar la arena pa' ganar, no pa' el arroz En el barrio Palenquito, todos somos compañeros Y vivimos del arroyo nosotros los areneros Óyeme Enrique, la vida vale la pena Vuelve la pala y la mano y vamos a sacar la arena Vamos mis hijos, ya la creciente bajó Vamos a sacar la arena pa' ganar, no pa' el arroz Oye Librada, la vida vale la pena Vuelve la pala y la mano y vamos a sacar la arena Sigan mis hijos, porque la vida es bonita Vamos mis hijos, ya la creciente bajó Vamos a sacar la arena pa' ganar, no pa' el arroz Vamos mis hijos, ya la creciente bajó Vamos a sacar la arena pa' ganar, no pa' el arroz Ay Petronita, la arena me va a matar Ya me duele la cintura que no puedo caminar Ya me duele la cintura que no puedo caminar Ay Petronita, la arena me va a matar Ya me duele la cintura que no puedo caminar Ay Petronita, la arena me va a matar Ya me duele la cintura que no puedo caminar Ay Petronita, la arena me va a matar Ya me duele la cintura que no puedo caminar Ay Petronita, la arena me va a matar